Gracias. Hay una estructura paralela en Nicaragua que me está hinchando, me está haciendo un cadáver y saben que me voy a morir. Imagínense a quién le conviene que yo no haya ido a la ciudad de Guatemala. ¿A quién le conviene? A quién le beneficia. ¿Al palidejo? El beneficio, imagínense, entonces es todo el momento y ojalá no me hagan solo porque esto es de un ratito y estar adentro ahí, la verdad que nadie lo siente, pero imagínense que si no le decimos que hay tortura, que hay todo y ni siquiera puso atención a eso. ¿Qué tipo de tortura que están haciendo? No duerme en el piso desnudo, con ratas, con cucarachas, con murciélagos, no se ve nada. Se ha mencionado su relación con la Policía Nacional, pues con el director de la Policía Nacional y su compadre, su mujer nos contó a nosotros que era su compadre. ¿Qué tipo de amistades tenía usted dentro de la Policía Nacional? Tengo más que en la Policía, pues tengo amistades local, creo yo, que no es ilegal, ¿verdad? Tengo, sí conozco jefes policiales, ¿verdad? ¿El comisionado Palacio es su compadre? Y entonces, sí tengo alguna relación, pero yo creo que la ley no me impide ese tipo de relación, la verdad, esto... ¿Quiénes son tus amistades dentro de la Policía Nacional? Me preferiría por seguridad en este momento, imagínense la situación que yo me encuentro, guardármelo, guardármelo, reservármelo. Su mamá mencionó al comisionado Palacio, sí, al comisionado general Palacio. Sí, pues este, yo prefiero de momento decirle la verdad que sí, sí conozco, sí conozco a los jefes de la Policía, pero no quiero reservarla a algunos, sino a mi seguridad. Y yo creo que el caso es, quisiera decirle yo, pues a todos los medios de comunicación nacional e internacionales, que yo lo que hice con el maestro, que fue muy ilegal, muy ilícito, lo hice con la intención de compartir con mis conciudadanos el mensaje de Pongo Carra. Desafortunadamente, se dio una situación fuera de mi control, y si alguna cosa quisiera pedirle perdón al maestro y que Dios lo tenga en su gloria, que nunca fue mío, y eso fue compartirlo. Usted lo conocía desde mucho tiempo antes, ¿a él? ¿Tenía una relación con él de los padres? Sí, hicimos de hecho, hacía tres años anterior al último concierto, habíamos hecho uno en aceleración del 50 aniversario de teatro, donde nosotros entendía yo que era, pues, compartir mensajes con mis conciudadanos, con mi pueblo, y yo lo entendía como un aporte a la cultura. Quiero decirles que desde ya, muy probablemente, cuando yo estoy ahí, hay una fábrica de pruebas, no hay problemas si no hay pruebas. Y Alejandro Jiménez, y Alejandro Jiménez, entonces, más allá de lo que resulte de esto, yo les quiero decir fácilmente, yo no tengo los tales millones que mencionan, en mi cuenta de banco acá no han existido nunca millones que mencionan, yo no soy el dueño de él, nunca lo he sido, ¿verdad? Y una serie de incoherencias que, evidentemente... ¿Y esas transferencias de las que hablan en Guatemala, por ejemplo, que podía partir de mil dólares? No existe, eso es una utopía, ustedes muestran un documento de un banco, no existe, no existe, es que es algo que no existe, es algo que es una idea marciana de lo que dijeron hoy, es una serie de incoherencias que en mi vida las había escuchado, yo tengo mucho miedo porque, imagínense, la situación que me encuentro. No sé cuánto tiempo va a pasar, y ojalá este... y evidentemente no... ¿Cómo usted teniendo amistades de comisionado y de alto jefe policiales, llega a estar en esta situación? O sea, ¿qué tenía amistades? Le menciono que para mí es una estructura paralela, porque está atrás de todo esto. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo, imagínense, soy indefenso, no... Le juro, no tengo ni la menor idea de todo lo que me están... Probablemente yo haya cometido errores en mi vida, pero yo no tengo nada absolutamente que ver con las personas que están en la zona. En todo caso, pues, como le repito, si no hay pruebas, donde yo estaba en una fábrica de pruebas, ¿cómo me voy a defender si ni siquiera he podido hablar con mis hijos? No he podido hacer ninguna sola llamada en 35 días. No he podido hablar con nadie, con nadie, con nadie. Estoy en una celda, con el perro tirado, encerrado. Ahora, ¿por qué le agarró tanto odio y palidez? O sea, esa pregunta... ¿Conocían a Alejandro que le agarró tanto odio y palidez? Yo creo que se ha hablado mucho y yo no tengo ninguna... Yo no he tenido ninguna relación comercial con el señor y a esto. No ha tenido ninguna relación comercial. Yo creo que la policía, ellos saben exactamente que... Algunos intereses habrá, ¿verdad? Pero no, en el momento no... ¿Usted dijo que le había intentado comprar el I.T.U.? Sí, pero fue una negociación frustrada y eso no se dio, ¿verdad? Eso no se dio, pero yo no tengo ninguna relación. Nunca fui a ninguna parte, nunca viajé, nunca hablé con el señor, digamos, como para decir que tenía yo una relación establecida con él. De todas maneras, es todo lo que pudiera decir, solo le decía. Este también, yo creo que, pues, uno que le diría, pensaba, este también es mi país y la intención de siempre fue hacer negocios legítimos, pero bueno... ¿Cómo se siente usted ahorita? Muerto. ¿Sus familiares dicen que donde llegan, lo que le dicen es que usted está persinado? ¿Cómo interpreta usted ese mensaje? No podría decírselo, porque yo estoy aquí adentro, no puedo decirle nada más que yo estoy aquí incomunicado, no sé nada del mundo exterior, este es mi primer contacto, o sea, es de mi país. Ojalá que es como testimonio, principalmente a nivel internacional, ojalá que... Es curioso, pero después de mi situación, yo vine un par de veces a Nicaragua y entendía que la fiscalía no tenía nada en contra mía, ni la policía, y de la noche a la mañana resulté involucrado en todos los temas relacionados de drogas y el lavado de dinero de Nicaragua, y pues no sé de dónde salió tanto dinero. ¿Quién está detrás de Nicaragua? Es una estructura paralela a la que... Pero esa estructura implica que, implica nacionales, o sea, porque hasta ahora hemos hablado del palidejo, ah, pero, implica nacionales. Ahí quisiera, este, gracias por, por, gracias por, por, gracias por... ¿Su familia? ¿Ha tenido información de su familia en Guatemala? No sé nada, estoy, estoy comunicado, le digo, verdad, y gracias por todo, gracias a usted. Nos agradezco, ojalá que, ojalá que no apoyen en esto, ¿verdad? Y, este, realmente es un favorito, nada más. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a usted. Gracias.